...éxito de participación en la segunda edición... ...de la Feria del Atún en Playa de Santiago... ...los talleres para los más pequeños... ...el tradicional show cooking... ...y la degustación de atún... ...animaron una jornada que pone en valor al túnido... ...un producto fundamental en la gastronomía de nuestra tierra... ...durante la jornada también se presentó el nuevo nombre... ...de la Casa Cultural de Playa de Santiago... ...hay que recordar la historia y en este pueblo es importante... ...no olvidarnos de las costumbres y de nuestro pasado. Yo creo que es increíble que hayamos podido formar parte de esto... ...yo nunca me imaginaba que podría... ...un acto mío que hayamos hecho en clase... ...haya podido formar parte del pueblo... ...con el nuevo renombramiento de la Casa Cultural... ...y es que me parece una manera increíble de recordar... ...a los que estuvieron antes de nosotros. Al igual que han dicho mis compañeras... ...a mí me parece bastante importante que haya venido gente del pueblo... ...y de otras partes para ver... ...que hemos hecho un trabajo tan importante... ...sobre todo para la gente mayor... ...que ha sido pasado también... ...y ha vivido de cerca lo que es el Pósito. Poner el nombre de Pósito... ...hay pa' casa con un lugar... ...un negocio para este amor... ...hoy es un día especial... ...y dice Marillán... ...que la niña guapa y ordena del corazón... ...y la niña guapa y ordena del corazón... ...y la niña guapa y ordena del corazón...